Muy bien, nos encontramos aquí en las oficinas de Edenor de José C. Paz y estamos con vecinos. ¿Qué tal, señora? Sí, buenos días. ¿Qué problema ha tenido? No, es injusto que me llegue una boleta de mil pesos cuando yo estoy pagando 82 pesos de luz. Soy jubilada. Más del 1.200%. Exactamente, sí, sí. Usted es jubilada. Soy jubilada, tengo el subsidio y no sé por qué razón me vino mil pesos de luz. Entonces vengo a hacer el reclamo. Es imposible pagar. Es imposible, yo no lo puedo pagar. Así que vengo a reclamar eso para que... a ver si... ¿Cuánto pagaba usted? Y 82 pesos. ¿Y ahora? Y ahora es 930 y... Casi mil pesos. Casi mil pesos. Muy bien, muchas gracias. Así que no, por favor. ¿Qué tal, señor? ¿Qué reclamo? No, no, para pagar luz. ¿Vino muy alta en la botarilla? No, no. No, no. ¿A usted, señora? ¿Le vino muy alta? 2.500. Es imposible. ¿2.500? Sí. ¿Cuánto pagaba antes? Y antes de que empezaran a subir las cosas, 380. O sea, le aumentaron más del 1.500%. Sí. Es una locura. Sí, una locura. Pero bueno. ¿Ahora qué viene a reclamar eso? Ajá, para ver qué es lo que me están cobrando. ¿Qué tal, señora? ¿Usted también? Vengo con ella. Señor, disculpe la molestia también. ¿Reclamo? Sí, también vengo a reclamar. ¿Cómo ha venido la cosa? Bastante. Con mucho aumento vino. ¿Es imposible pagar? Sí, sí. La verdad que sí. ¿No hay bolsillo que aguante? La verdad que sí. Aparte yo estoy sin trabajo. Nadie me toma en ningún lado, me quieren tomar. ¿Qué edad tiene usted? Y yo tengo 62 años. ¿Cuánto pagaba antes? Y diría ahora más del 50% de lo que pagaba antes. Impresionante. Sí, así es. ¿No se puede? No, no, la verdad que no. Yo pienso que debería en el gobierno fijarse un poco más en la clase obrera, ¿no? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, en mi caso vengo a hacer un trámite, pero igual, sí, la luz que pago es demasiado, sí, sí. No estoy conforme con eso, no estoy de acuerdo, sí. Muy abusivo, ¿no? Sí, sí, la verdad es un afán, no creo, un robo es esto. No puede ser, tiene que cambiar, no sé, la verdad que no es jodido. Mirá la fila que hacemos para pagar también. No sé, perder tu tiempo. Hay un destrato, ¿no? Sí, sí, mirá que tenés que perder tu día para arreglar esto, mía. Muchísimas gracias. No, por favor. Muy bien, de esta manera entonces, gran cantidad de gente se ha golpado aquí. Esto es una imagen de todos los días, lamentablemente. La gente, muchos que vienen a pagar que todavía el aumento no le ha llegado y que tienen que hacer una cola muy larga para poder abonar. Y otros, también, una fila extensa de reclamos por los abusivos costos de la energía eléctrica. Oficina de Denor, aquí, en 197, ruta 197 y la Finur, José C. Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!